...de más de cien kilos. David Odo, Madrid. Juan Espino, Canarias. Y se prepara para el siguiente combate José Antonio Aragó, Andalucía. José Jaime Benítez, Cataluña. Y se prepara para el siguiente combate del campeón número uno Eredín Mateo López, Cataluña ante el compañero Esparza, caballero David. ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva! – No vay. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!